Kürmel Mouton, el que muchos consideran como el Gerbonta Davis 2.0, el día de ayer también protagonizó una increíble pelea en la cartelera de Tim Sioux y Sebastián Fundora, en donde se llevó una excelente victoria ante el boxeador Anthony Kua, una pelea a 8 asaltos y en donde acumuló una tercera victoria en su récord como profesional con tan solo 17 años de edad. Kürmel, el día de ayer, no solo mostró muchísimas habilidades boxísticas, en velocidad, en combinaciones, en movimiento de pies, sino también en algo muy importante como lo es su quijada. Y es que desde que inició el primer campanazo, ambos boxeadores se fajaron al tú por tú de una manera técnica y muy agradable de ver para todos los aficionados que asistieron a la arena y los que estaban detrás de la pantalla. Muchos argumentaban que Kürmel Mouton, tan solo por estar apadrinado, por alguna manera decirlo, por Floyd Mayweather, iba a tener un estilo correlón y demasiado técnico así como su mentor. Pero el día de ayer en su pelea contra Anthony Kua mostró no solo que puede boxear excelente, sino que también se puede fajar y que también puede recibir golpes. Esta tercera pelea como profesional para Kürmel Mouton no solo lo catapulta y lo pone ya en el radar para las grandes peleas de boxeo, sino que también el que se haya extendido a los 8 asaltos y que no haya podido noquear a Anthony Kua le hace ganar mucha más experiencia indudablemente para combates futuros. Podríamos cuestionar, criticar y juzgar el por qué no lo noqueó antes, pero debemos de entender perfectamente que no todos los oponentes son iguales, que no todos los boxeadores tienen la misma pegada y que muchas veces es necesario tener este tipo de experiencias en combates que se extiendan de alguna manera para preparar mejor al peleador en el futuro. Muchos consideran que definitivamente Floyd Mayweather tiene un ojo para el talento real, ya que el combate de Kürmel Mouton sin duda alguna impresionó y calentó el centro del cuadrilátero para las peleas posteriores. El prodigio de Floyd Mayweather Jr. no solo ha ganado una victoria, sino que también mostró clase, mostró barbilla, mostró habilidades y mostró poder. Kürmel Mouton sin duda alguna lo exhibió todo cuando se fajó en el centro del cuadrilátero con Anthony Cuba, un boxeador que también venía con un récord invicto y que era ideal para Kürmel Mouton, dejando así ambos peleadores cautivados a los fanáticos con ese estilo hábil y con ese instinto aguerrido encima del cuadrilátero. Como anteriormente lo mencionamos, Mouton tiene 17 años de edad y se enfrentó a un oponente mayor como lo es Anthony Cuba de tan solo 21 años de edad. Las tarjetas de todos los jueces marcaron 80 a 72 a favor de Mouton, quien mejoró en su récord en 3 victorias y 0 derrotas como profesional. Es indudable negar que el nativo de Los Ángeles, Kürmel Mouton, mostró madurez más allá de su edad. Por supuesto, el que Kürmel Mouton esté con Floyd Mayweather Jr. no quiere decir que el día de ayer en la pelea no estuvo exento de errores. Y de hecho, mientras observábamos la pelea y algunos de esos épicos momentos en donde Anthony Cuba logró conectar muy bien a Kürmel Mouton, llegaba a nuestra mente las palabras de Floyd Mayweather Jr. de hace un tiempo atrás, en donde dijo que Kürmel podría ser el prodigio a vencer a Naoya y Noe. Y realmente, con esas ciertas carencias en su boxeo, al menos defensivas en donde lograron conectarlo muy bien, podríamos decir con completa seguridad que este chico aún no está listo para enfrentar a alguien como Naoya y Noe y sería una completa maldad lanzarlo al mar con un tiburón como Naoya y Noe navegando en aguas profundas. Por supuesto, Mouton es una estrella que viene en ascenso y que, sin duda alguna, podría ser el Gerbonta Davis 2.0 comercialmente hablando. Aún le faltan muchísimas cosas por aprender y sería muy apresurado lanzarlo contra los pulseadores de élite. Sabemos muy bien que Floyd Mayweather es muy inteligente y no creo que haga eso. El que se tome el tiempo para hablar o calentar algo mencionando a alguien como Naoya y Noe, considero fielmente que lo hace únicamente para llamar la atención y poner el nombre de su peleador en el mapa que comienzan a mirar con atención a Kürmel Mouton. De lo que no podríamos tener dudas es que este chico tiene un talento único y que si se mantiene peleando con ese estilo agresivo y aguerrido, sin duda alguna va a continuar llamando la atención de muchísimos aficionados al boxeo, que les gusta el estilo técnico sí, pero también les gusta ver que esos tipos de peleadores ofrezcan espectáculo y que al final del día no sean boxeadores aburridos como por ejemplo Shakur Stevenson. Pero para ti, ¿qué te pareció la actuación de Kürmel Mouton el día de ayer contra Anthony Cuba? Bendiciones para todos banda.